El cangrejo y la langota Un paseo quieren dar Y ellos fueron a invitar A su amigo el camarón Y en largo el camarón No le gusta caminar El cangrejo y la langota Le empezaron a gritar El cangrejo y la langota Un paseo quieren dar Y ellos fueron a invitar A su amigo el camarón Y en largo el camarón No le gusta caminar Y el cangrejo y la langota Le empezaron a gritar Camina el camarón El camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y en ahí camina el camarón Camina el camarón Camina el camarón Pero mira, hay camarón Camina el camarón Camina el camarón Camarón, camina Camarón Camarón, camina Camarón Camarón, camina Camarón Que se duerme y se lo lleva la corriente Camarón, camina Camarón 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 Camarón, camina Camarón, camina Camarón Camarón, camina Camarón Gracias por ver el video.